¿Por qué un gobierno no quiere controlar los precios? Mirá, yo no sé, yo sé que hay que agarrar a los 15 formadores de precios y decirle, te vamos a intervenir la empresa. No vas a ser más el dueño hasta que no entiendas. Vamos a ir, te vamos a intervenir, vas a actuar moralmente, de manera decente, te vas a dejar de joder con la mesa de los argentinos y se acabó. Eso es lo que hay que hacer. Eso haría Luis de Lía, ¿estamos? Ahora, bueno, hay que, digamos, apretar y empujar para que lo haga el gobierno. ¿Por qué no lo hace el presidente? Ah, no sé, pregúntale a él. ¿No lo sabés? ¿No hablás con el presidente? No, no, yo hablo en general. Hay indicadores que son buenos, este es malo. Está bien, pero esto es pésimo, ¿no? La inflación es tremenda. Bueno, está bien, pero digo, tenemos 7 desocupación, vamos a exportar 100 mil millones de dólares, crecimos al 10, hagamos una mezcla de datos. Pero llega abajo eso, llega abajo Luis. Esto sí que llega. ¿Llega en serio para vos? Claro. A ver, si de verdad hubiera hambre... Tener 40% de pobreza, Luis. Bueno, si de verdad hubiera hambre, como había hace 20 años, cuando en 23 de mayo del 2001, Anderetti y Delía cortamos, escuchen, 19 días la Ruta 3, 20 mil personas. ¿Por qué? Porque no había planes, no había ninguna contención, nada había, solamente había hambre. Y 23% de desocupación, hoy hay 7, ¿entendés? Nosotros, si es verdad, Beligoni, que hay hambre, quedate en la 9 de julio y no te vayas hasta que te escuchen, querido, como hicimos nosotros. ¿Y por qué se va? Pero no vengamos a hacer política berreta, política partidaria, digo, para que vengan después dos delegados del Partido Obrero y digan... Entonces, caquilo, yo en aquel momento había 23% de desocupación y no había ni un plan. ¿Vos te olvidaste de algo en todo el informe que dice? ¿Qué me olvidé? La Asignación Universal por Hijo. Hay gente que recibe la Asignación Universal, el plan alimentar, y si es jubilado, recibe lo de los jubilados. Es poco, Luis, para morfar. No importa, pero hay una protección formal del Estado argentino, casi 30 lucas. Pero pasaron 20 años, y seguimos con... Pasaron 20 años, no aprendimos nada. A ver, cuando se fue Cristina... No, está bien, pero pasaron 20 años, no aprendimos nada. No teníamos estos indicadores. Hoy tenemos la inflación que teníamos cuando se fue Macri. El 53%, no la podemos bajar. ¿Por qué? Porque tenemos una burguesía muy compleja. Los sectores... A ver, a Mastello hay que decirle, loco, vos monopolizás el tema de la leche, cortate, vos me intervenirás porque no jodás más. ¿Qué, tiene miedo el gobierno con Mastellones? No sé, yo no te voy a contestar eso. Primero, porque no soy del gobierno, sería una imprudencia en mi parte. Ahora, tenemos que ponernos las pilas con los empresarios. Ahora, hay un montón de datos, en la realidad, que están buenos. Vamos a exportar 100.000 millones de dólares. Está bien, Luis, pero eso... Vamos a volver a crecer al 10%. ¿Quién se lleva a la exportación? ¿Quién se lleva a la exportación? No, escuchá, loco. ¿Cómo es el 10% a crecer, Luis? 7% de desocupación. No es menor, es un número muy bajo. Ayer, PYME dijo, salió CAME a publicar que aumentaron este mes 14% las ventas PYME. ¿Vos creés que la pobreza en 37% está baja? No, pero bajó 4 puntos la pobreza. Estamos arrancando. ¿Sabés cómo somos? Sí, no, pará, pará, Luis. Pará, pará, dejáme hablar, porque si no... Dale, dale, exactamente. ...me traiga y escucháme. Sí, sí, perfecto, dale. Bueno, pero podamos hacerte preguntas, me imagino. Bueno, está, pero hablaste media hora y hice un montón de argumentos. Dale, dale, dale. Yo voy a convencer a tus oyentes que tenés más o menos de razón. Sí, sí. Dale, está bien. Digo, creo realmente que somos un boceador que lo mandaron a la lona, a Grogi, que se agarró de la primera cuerda y nos estamos intentando parar. No nos manden a la lona de nuevo creando un clima feo. No, estamos criticando, estamos haciendo una crítica. No, está bien, pero digo, seamos justos en la crítica. Mirá, yo te voy a decir una cosa. A ver, una forma de compensar la inflación. Para mí nosotros lo cuidamos más al presidente que los giles que le dicen que está todo bien. Nosotros lo cuidamos mucho más al presidente que los giles que van y dicen que está todo bien, Alberto. Bueno, yo no digo que está todo bien, acá te estuve diciendo recién lo que hay que hacer con los formadores de precios. Ahora, tenemos que construir en la Argentina un ambiente de salida. Hay que dejar que la economía se ponga de pie. Digo, han mejorado números sustantivos. Sí, sí. El número de la pobreza, perdón, Luis, el número de la pobreza es de diciembre del año pasado. Cuando usaron el número de la pobreza de este semestre, vas a ver que son iguales, son el 40%, porque esta inflación... Usamos cuatro puntos y vamos a bajar más del clima en el... A ver... Ojalá, los números no están creciendo. Yo nací en los asentamientos de las Ferreres, querido. Vivo ahí hace 65 años. Yo camino por la calle y enseguida detecto el clima que hay. No, muchachos, no querramos instalar un clima que no existe. Tengo la autoridad moral y política que me da... A ver, yo fui diputado y vivía en un asentamiento, papá. El único diputado de la Argentina que se bancó vivir en una villa. Luis, ayer estuvo en Crónica Juan Marino, del Ministerio de Desarrollo... Parque Chas. Pará. Vive en Parque Chas. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y eso lo inhabilita? Ven, te habilita, papá. Pero si la mayoría de los funcionarios de gobierno vivían en Puerto Madero. No, no, no. ¿Eso no te va a inhabilitar? Vos tenés que estar para hablar de los pobres, tenés que vivir entre los pobres. No sé, ¿eh? Sí, ¿de qué vas a hablar? No, querés que hablemos de los funcionarios... Para hablar de los pobres, tenés que vivir entre los pobres. Mirá, yo... Luis, querés que hablemos... ¿De qué? No me hagas hablar, por favor. De los... Pero habla lo que quieras, los funcionarios no me importan. Dale, nos vemos, Marino, esto va a ser en crónica, dale, vamos. El área que maneja el potencial trabajo, que está a cargo de Emilio Pérsico, viene manejando de forma discrecional y discriminatoria el potencial trabajo. Y eso me parece que es un error, no puede seguir sucediendo. Juancito, que yo lo quiero mucho, que lo quiero como un hijo. Juancito es director provincial de El Cuervo de la Roja. Claro. Digo, no es un pibe inocente. ¿Y qué? ¿Pero es parte del gobierno o no? Pero, ¿cómo va a hablar de discrecionalidad? Y yo le pregunto, Juancito, ¿y ustedes en la provincia qué hacen? ¿Se manejan con la misma discrecionalidad o peor, muchachos? ¿Y eso está bien? Está mal. Eso está mal. A ver, yo ayer contaba por ahí a unos amigos cómo nacieron los planes. ¿Sabés cómo nacieron los planes? El 13 de febrero del 2002, un día nos juntó Dualde en una piecita, al derecha y a mí, y nos dijo, muchachos, ¿qué hacemos? Y le digo, doctor, hay que poner plata en el bolso de la gente, y nació el plan jefa y jefe de hogar, dos millones de planes. 150 dólares pesos, era un montón de guita. Luis, 6 lucas para los jubilados, ¿eh? Y se anuncia como un triunfo, 6 lucas, en serio, Luis. No, bueno, hay que mejorarlo. Hay que mejorar. Mucho, habré que mejorar mucho. El año pasado, vamos a recordar, porque este gobierno comunica mal, le pagaron los sueldos durante meses con aporte del tesoro a todas las empresas, inclusive a las megaempresas. Está bien, pero... Digo, es terrible el gasto que hizo el Estado argentino. Está bien, Luis, pero eso es un problema ya de gobierno, o sea, ¿te ayuda más a las empresas que a los jubilados? Bueno, es un problema de gobierno. Mirá lo que dijo Belligoni, cruzó a Elía por sus críticas a la CAMPE. Es un excelente alumno del Fondo Monetario, Luis de Elía. Esto dijo Belligoni. Bueno, Belligoni, dejálo, pobre Dios. Yo no me metí con Belligoni, que es un buen tipo, que me venga a decir eso. Mirá, Belligoni, estuve mil días preso por indicación de Estados Unidos. Que hable en 1222 de Wikileaks, ¿eh? Yo no soy, no hago acciones funcionales a la derecha. Vos vas a hacer troquismo con el gobierno que te dio 200.000 planes. 200.000 planes le dieron a la izquierda troquista. Y encima salen y dicen esto. Eso administra Belligoni. Eso administra Belligoni. No, Belligoni no. Belligoni y toda la izquierda troca. 200.000 planes más. 200.000 planes. Pero está con todo loco. Y lo usan para salir a decir que cualquier gilada. Pero te repito, Luis, no es una tragedia que hayan pasado 20 años de que vos y Alderete comenzaron a pedir, a llevar adelante estos planes y tengamos 40% de pobre. Mirá, cuando vos empezaste, si no me equivoco, decime la cantidad, pero había que 200.000 planes. No, 2 millones. No, 2 millones de algo. 2 millones, perdón, gracias. 2 millones. Ahora tenés 10 millones de personas que reciban un programa. No. Es una catástrofe. Estás equivocado. Muy equivocado. Hay 22 millones de personas protegidas de alguna manera. Está bien, pero peor. Acá lo que nunca más tiene que haber es neoliberalismo conservador, que dejó a la mitad de la Argentina afuera. ¿No tiene algo de eso, Alberto? De caballo para... Yo por eso cuando lo veo a mi ley, a ese estafador, cuando lo veo a mi ley, me desespero porque mi ley es caballo. Bueno, para, para. Es caballo. Para, para, para. Escuchame una cosa. Está bien, mi ley es caballo. Mirame. Sí, perdón. Alberto, Alberto, ¿dónde estaba? ¿No estaba con caballo? No es, no tiene un poco de eso, Alberto. ¿No tiene de caballo? Todo eso, todo eso ya pasó. ¿No tiene algo de caballo? Cuando empezó esto, Alberto tenía acá la concertación chilena. Bueno, la concertación chilena no existe más. Sí. Él también fue haciendo su experiencia humana, política. Y la verdad, hoy tenemos un país que si somos inteligentes, puede crecer y distribuir. Está bien. ¿Qué es lo que queremos? Está bien. Seis lucas es el bono para los jubilados. Lo acaba de anunciar hace un ratito el gobierno. Sí. Te lo mostramos. Y te mostramos también un ejemplo de cuántos son seis lucas para los jubilados. Digo, por única vez es un bono. ¿Por qué está mal? Tres huevos, kinder. Son tres huevos, kinder. Sí, Luis, ¿qué le... Un jubilado en la Argentina le compra... Tiene tres nietos, le compra tres huevos. Bueno. Pero la verdad... ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es lo que pensás? Claro. No, que peor es nada. Bueno. Está peor es nada. Por lo menos seis lucas. Ahora yo le daría treinta lucas. Sí, la canasta de jubilados... Pero si le podemos dar treinta lucas. ¿Eh? Se le puede dar treinta lucas un jubilado. Aparte, pará, pará. Permítimete algo. No es que se lo podemos dar. Es su derecho el jubilado aportó toda su vida para eso. Es su derecho. Hay una confusión muy grande en esto. ¿Sabés por qué? Porque no es lo mismo un plan que una jubilación. Porque un plan es una ayuda que da al gobierno. Una jubilación es un derecho que aportó toda su vida jubilado. A ver, eso es así como vos decís. A los viejos, a los sectores más sensibles, hay que darle todo. Ahora, esta economía empieza a dar señales positivas. Bueno, entonces dale señales positivas a los jubilados. ¿Qué pasa si no hay consenso? Está bien, está bien. Es la triple A, no es muy feliz. No, no, no. No es muy feliz. La verdad que la comparación que hiciste no es muy feliz. No, 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 no. Haga aquí una interpretación y me voy a irte equivocando. No, 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 pará. El apretar es a los... Es a los ajenas. Claro, a ver, a los viejos, ¿no había 10, 15 lucas para darle, no? ¿6 lucas? ¿Había 15 lucas? ¿De dónde salía la edita? Vos dijiste hay que darle treinta lucas. ¿De dónde salen los treinta lucas? Bueno, mirá, muy fácil. la Argentina tiene un montón de posibilidades de recortar algunos programas y empezar a darle plata a los jubilados. No, querido, recortar no. Que le cobren a los ladrones. Los agroexportadores, el sector financiero, los ladrones de siempre. 30 mil millones de dólares por año. Ahí hay que meter la mano en el bolso. ¿Y por qué no lo hacen, Luis? Porque hasta ahora el comentario sobre la realidad es perfecto. Hay que apretar a lo que más tiene, a lo que están apretando el gobierno. Hay señales en la AFIP que hoy los aviones, esos Saucón, pare, pare, esté sacándole fotos a los campos y comparándolos con la declaración curada, están todos los gringos furiosos con eso. No lo veo muy furiosos. Es una medida muy fuerte esa. Va a bajar la evasión. Sustantivamente, buen trabajo de Mercedes Marcó del PON. Bueno, muy bien. La AFIP dice que hay 80 mil millones y el INDEC dice que hay 350 mil millones. Bueno, yo no, no me mezclé. ¿Qué está pasando ahí? No seas pícalo. No, pero no me mezclé las discusiones. Pero es la verdad. Vamos a hablarnos de lo que no garpan con la exportación. Se tiene que dejar de joder. Sí, escúchame, Luis, Luis. Entonces, quedamos de acuerdo que 6 lucas es nada para los jubilados. Un bono de 6 lucas. Es poco, es poco. Tiene que haber más. Y ojalá que haya 10 IFE y demás guita. Voy a decir que va a ser... A ver, la única manera... No lo va a dejar el fondo. No lo va a dejar el fondo. A ver, la única manera de compensar la inflación es la IFE. En todos los niveles. Pero no lo va a dejar el fondo, Luis. ¿Eh? No lo va a dejar el fondo. No, no, no lo va a dejar. Hay un británico. A mí no me gusta vanguardizar. Viste, a mí me dijeron que no va a haber ajuste y no va a haber reforma. Y yo le creo. Ahora, si dentro de 3 meses viene el fondo y dice lo contrario, estaremos todos en la calle defendiendo a los trabajadores y a los pobres. No hacemos seguidismo estúpido. Luis, gracias, eh. Gracias en serio siempre por responder con nosotros. Gracias. Gracias en serio. A tu disposición. Son muy sinceros y me gusta escuchar siempre tu oposición. En serio, muchas gracias. Gracias.